Maestro de Guerrero enseña náhuatl en Tijuana para preservar su lengua materna a través del taller que brinda el SECUT. Es el segundo año que estamos dando el taller y pues es todo un reto para mí, aunque hablo náhuatl, pues no tenía clara la estructura del náhuatl. En las sesiones que el maestro imparte hay mucho flujo de estudiantes de todas las edades, desde quienes toman clases por tres meses a quienes toman clases todo el año. Es de nuestras raíces y siento que es nuestra responsabilidad conocer más. A veces queremos estudiar francés y pues qué mejor que podernos comunicar con nuestra propia gente. Gelacio Martínez indicó que el taller de náhuatl que imparte se compone de clases en línea y sesiones de dos horas cada lunes en la sala de video del Centro Cultural Tijuana. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.